Este es un conejo negro de las caídas. Es raza de las caídas. Estos conejos son bonitos. Son tranquilos. Estos conejos son bonitos, son tranquilos. No atacan a las personas. Miren, ve. Este conejo se llama Big Boy. Y miren, aquí está su cobijita. Porque él pasa aquí en la noche durmiendo. Aquí tiene su cobijita. Uy, Big Boy, te está mojando la comida. Ahí está su cobijita, su comida, su agua. Miren. Y entonces este conejo es más tierno. Denle un like. Dice Big Boy que le denle un like al video. Este conejo. Este conejo. Ay, ya tiene sueño. Vamos a morirte. Es el para Big Boy que tengamos para acá. ¿Cómo que me está mojando ahí? Tengo tu mamita. Aquí está la comida. Ellos comen tortillas. Dice que yo veo aquí. Déjalo, déjalo. No, 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 no. Me cuesta, Javier. Ponga ahí. Ahí. Tráiga mi bono, Javier. Vamos a hacer carreras ahora acá. Carajos. Carajos. Tráigalo. Póngalo en la línea de... Póngalo ahí. Todavía no, hasta que yo le diga. Carajos. Aquí está Big Boy. Mírenlo. Es el conejo más rápido que he visto en el mundo. Vaya. El mío se va a hacer carreras. Vaya, usted va a hacer carreras. Ale, póngase aquí a usted. Corran, mamigasos. Corre, Big Boy. Tú vas a llenar esta carrera mundial. Carajos. Carajos. No me pierdas por nada. Ahí voy yo. Vámonos a dormir, vamos. Vámonos a dormir, vamos. Ay, Big Boy.